La policía de Barranca Bermeja hizo un balance positivo en cuanto al control de riñas en la ciudad durante el fin de semana pasado en la celebración de Navidad. Así lo dio a conocer el mayor Edison Pedrosa, comandante del primer distrito del departamento. Tenemos un reporte positivo en lo que tiene que ver con la seguridad y convivencia que en el municipio de Barranca Bermeja, lo que tiene que ver con la festividad del 24 de diciembre, el día festivo 25, en donde se detenieron diferentes motivos de policía, fue necesario aplicar algunos comparendos por tema de riñas y violencia intrafamiliar. Sin embargo, en un balance general y teniendo en cuenta la gran población que hay acá en esta ciudad, registramos la no ocurrencia de lesiones graves ni tampoco homicidios. La seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio informó sobre las infracciones más comunes de los conductores durante los desplazamientos por las vías del departamento el fin de semana pasado. Se movilizaron por la troncal de Magdalena Medio 35.450 vehículos, de los cuales hubo dos accidentes de tránsito por el sector de Puerto Berrido, con un lesionado, y en el sector de Puerto Servíez, con otra persona lesionada. Los accidentes de tránsito se presentaron debido a la invasión de carril por parte de los conductores, haciendo caso omiso, pues obviamente infringiendo las normas de tránsito. Se presentaron 135 comparendos durante el puente durante este fin de semana. La invitación es a sembrar semillas de vida en las carreteras del país. Sembremos semillas de vida, seamos tolerantes, respetuosos con los demás usuarios que están en las carreteras para así evitar tantos muertos y lesionados en accidentes de tránsito. Pues obviamente que a la fecha han cobrado la vida de 6.560 personas en el país y pues tenemos que sembrar semillas de vida. La invitación es a ser tolerantes, respetuosos, y para poder que algún día lleguemos a cero personas lesionadas o muertas en accidentes de tránsito. La invitación por parte de las autoridades es a atender cultura ciudadana y tolerancia para evitar cualquier tipo de inconvenientes.